Este es Fernando, mi canal en YouTube es Rubi y Shorty, ahorita les voy a enseñar como cambiar unas brecas en un Cadillac 2014, es muy fácil de hacerlo, así que no tienen que apagar demasiado el mecánico o algo, no se necesita mucha herramienta, se necesita lo básico, les voy a demostrar, tengo aquí más de lo necesario, porque tengo un trabajo más del otro lado que acabé de hacer, tengo un poquito más de herramienta de lo que ocupo, pero lo básico, tengo una pistola de 1.5 pulgada y una de 3 octavos, el dedo que se necesita para quitar el rim, es un 19, este puede ser para 19 o 17, tiene una extensión ahí adentro, para quitarlo, este se ocupa para quitar el rim, aquí tenemos otro dado de 36 milímetros, este es para que desconectar el brazo del wheel bearing, para poder sacar el wheel bearing para afuera, es lo que se les ocupa, se necesita también, bueno esta es parte de la caipa chale, un dado de 10 milímetros, para cambiar el sensor del ABS, si necesita un 15 milímetros, esto es para quitar las tuercas de atrás del wheel bearing, es lo único que se necesita, aquí tengo otro 15 milímetros, pero ese no lo voy a usar en esta ocasión, si necesita un 21 o 19, también a veces lo quito, ese no lo voy a ocupar tampoco, lo estaba usando para quitar las tuercas, también es muy potente la pistola para quitar las tuercas, si necesita una aprensadora para abrir los calipos, las 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 brecas, al llevar líquido, le dicen los sapos en México, utilizamos calipers, son las brecas del K de la, esto le voy a reemplazar nuevas las brecas, le voy a reemplazar nuevo el disco, o el rotor, y le voy a reemplazar nuevo el wheel bearing, el bearing, el bearing, el bearing de la llanta, este se lo voy a quitar también, se lo voy a poner nuevo, necesita también una de 3A, es la que uso yo, 3A, casi nunca uso una pulgada, o Happen Edge, esta otra de Happen Edge, si quiero la uso, si no quiero no la uso, este es muy este, es muy bueno para usarlo, para detener el caliper, arriba del sprint, se cuelga, tengo este tipo, y uno de los que se hace nudo, es como flexible, se necesita una llave Ellen, para quitar el rotor, del caliper, como en esta ocasión, vamos a usar, esta, esta medida, el 12-25, es lo que vamos a usar para quitarlo, puedo usar la pistola, lo puedo hacer manual, siempre me gusta echarle, aluminio o íntesis, para que cuando agarre el mojo, corrupción con el agua, todo eso, pueda quitar la parte más fácil, desconectarla, siempre alrededor del bearing, o adentro en el housing, en el bearing, les voy a ir demostrando, paso por paso, lo que voy a hacer, ya levanté el gato, o ya más bien levanté el carro con el gato, siempre tengan, este, protección, les puse un palo adelante, porque le presté otro, shot wheel a mi amigo, o uso este tipo de gomas, para detenerlo, en la parte de atrás, siempre pongo atrás y un adelante, no tengo la de adelante, pero siempre, uso en el, lo que sea este, lo más safety, demás, que corra menos peligro para hacer un trabajo, han pasado muchos accidentes, de gente que no pone atención, o a veces estamos haciendo algo muy rápido, los mecánicos, nosotros los mecánicos, y tenemos accidente, esos son los trabajos que hago, la ojera de mi trabajo, ahorita estaba muy despacio, por el coronavirus, o el COVID-19, voy a ir demostrando, paso por paso, como le hago, y así ustedes tienen una idea también, de lo que estoy haciendo, voy a poner aquí algo, para que me puedan mirar, los dejen ver, que es lo que voy a hacer, lo voy a poner aquí así, lo pongo aquí así, es medio difícil detener el teléfono, una, una de estas bases, voy a tratar de, ahí no se si se mira, no se ve ahí, ahí se mira, aquí les voy a mostrar, siempre me gusta tener un tapete en el suelo, para tener mejor, para los pies, yo lo pongo, no hay problema, vamos a hacerlo en el último vamos a retirar un poquito siempre si este para acá estamos hablando de ese de ahí vamos a tratar de falla la medida ok, pienso que esta va a ser puedo usar pistola o puedo usar ok, vengo vamos a usar este que es un poquito más grande solo te puedo usar la pistola de 3A miren esto esto es lo más malo que puedo mirar esto es lo más peor siempre los terrenos estos vienen con algo de tierra adentro si miraron se me quebró es de lo pegado que está por la sala y eso pero no importa vamos a hacerlo aquí vamos a seguir para quitar el calipur y ahí si, lo quiero pegarle aquí pueden usar su pistola si quieren voy a tener un poquito de paciencia para quitarlo les voy a demostrar esta esta donde va estos carros no tienen mucho espacio aquí no tengo mangueras o pistolas de aire para quitar estos como que hago aquí tomo mi tiempo despacio no es mucho tiempo que te puede estar para quitar esto en lo otro ya no sale de ahí voy a tener aquí unos segundos para aflojar este es miren esto aquí está la otra perca esto es lo que hago a ver que se les mostre esto lo puedo poner aquí o la puedo agarrar aquí agarrar al revés lo meto en el hoyo para no dejar la presión en mi manguera hago eso ahí esto es lo más sale a este lado por el frente lo agarro lo avinto ahí voy a trabajar en el hilo esto si quieren lo quitan lo quitan si no quieren no lo quiten lo pueden dejar ahí en el estado yo lo voy a quitar yo lo quito para chequearlo un poquito para chequearlo trato moverlo con algo cuidadosamente ahí viene si no lo voy a armar mi screwdriver este es muy un screwdriver no le metan mucha presión para que no lo quiebran y viene tiene un espacio suficiente para meterse tiene una ranura no es este redondo así va aquí lo pongo para no lastimarlo siguiente paso que hago aquí le pusieron con un le pegaron con algo ahí para abrirlo ahí ya lo abrí o al siguiente paso que hago me arruesto lo pongo aquí voy a cambiar la cámara para este lado voy a ocupar ojalá que salga a veces están muy muy apretados no, la tuerca usan un 36 para quitar esta tuerca es una laqueadora una tuerca laqueadora pero entonces tenemos este para que la queden un aceite esto es mucho peso no tengo el dado de media adelante es un poquito caliente hay aquí en la cota desde el lado de el choque 15 el choque 15 es para quitar el tornillo de aquí aquí pueden usar este o su pistola es más fácil de usar si lo ponen aquí la cambian voy a tratar tiene una helena aquí y la meten por la parte que necesito cambiar la batería ya la batería tiene muy poca power ese es uno y los los tornillos están muy pegados no todos tienen que hacer siempre con todas en mi trabajo tengo todos los para hacerlo más fácil como les digo esto lo hago aquí en mi casa por lo mismo problema del tiempo miren eso como me está haciendo estorbo aquí ahora la agarro y lo cambio ahí bien mira de aquí poquito a ver ese es el mojo de estos tornillos un segundo un segundo a ver a ver no o 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 las dos brecas de adentro en el mismo lugar todos los carros en una y una esta es una de adentro esta es una de afuera esta es una de adentro esta es su esta es su la marca cuando se va terminando este fierrito empieza a rayar el disco y le empieza a rechinar y empieza a darles plata este es el aviso que ya le faltan brecas que ya se le llegó a su límite y aquí estas dos tienen lo mismo no se porque las pusieron así no si están cristalizadas una vez las limpie hace mucho estaban todas rayadas pero bueno vamos a quitarlas vamos a poner las nuevas por atrás pero antes de poner las nuevas si miren esto un poco de aquí vamos a meter este por unos minutos ahí se lo voy a dejar mientras lo voy a dejar ahí se lo voy a dejar mientras miramos por la parte de esta de atrás lo puse muy adelante es para escuchar los sellos de las brecas para atrás cuando hagan esto tiene que ser con mucho cuidado porque lo rompen tienen que comprar nuevos calipers es una de las mejores herramientas para este tipo hay unas venden de diferentes marcas esta es una de las mejores que uso demasiado para los carros siempre acuérdense de abrir esta así el líquido regresa para atrás y no agarra aire y no agarra aire sus brecas la dejan abierta cuando reemplaza sus brecas nuevas es lo que hace el aire para atrás ok ahora vamos a hacer esto ahora vamos a agarrar los dos duches por atrás los metemos aquí otra vez esta es la breca que les dije que va adentro va adentro esta breca la pongo aquí esto la paso ahí la paso aquí esta es la otra breca ya de fuera hago lo mismo la agarro la bajo así como esta ahora este es el de sus brecas lo que voy a hacer voy a meter este de aquí lo meto para acá le voy dando lo llego así agarro esta lo meto ahí y ahora le pongo poquita presión aquí lo llego y le doy ahora con el martillito que se agarra si llega hasta los dos ahí están las dos puntitas este es su límite de las brecas está adentro otra cosa cuando ya pongan este como esta la doble poquito cuando la seque cuando uno desarmado se agarra y se le da y se le da y se le da vuelta y aquí nomás la agarro y la bajo y la vuelvo a subir despacito aquí eso la agarro con el dedo detrás y voy de grande aquí con cuidado me quiere dar muy bien pero te vamos a ver ahí está bueno esta parte ya está lista la de las brecas ya la terminamos ponemos el gancho otra vez hazlo para atrás papi esto va a ir a ver aquí en esta parte se le se le alincha poquito con una brochita no más poquito no mucho lo que haces apuchas tu padre para atrás y lo subes y le das con algo que tengas ahí ahí está ahí está ahora hacemos los zapatos en lugar nunca alegrarían mucho despacito que es lo normal que tiene las capas más gruesas esto es para cuando vuelvan a quitar algo y más no batalle no va a estar llenada con el necho a todo alrededor también la lleva quedando vamos a abrir el nabo muy hombre ajá ya es basura son tres puntas, no todas las puntas son iguales vamos a tratar de que estendé ahí están agarramos estos se acuerdan de estos tres los sextonillos de ahí ya tienen laqueadora como hace lo que he echado un poquito más de laqueadora no mucho ok ahí está ponernos el fundero para que se aline un segundo un segundo Sistema. 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 un poquito llegamos a que se ve ya vamos a tercera y 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 ese ya está el siguiente paso y 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 lo voy a hacer le voy a poner le pongo esta guacha de plástico para que haga un poquito de compresión y esto es lo que voy a hacer lo voy a hacer eso no es para que tenga detención atrás y voy a pedirme lata ahí y ¿Puedo hacer el tomito que te dejaste un poquito? ¿Hm? ¿Pause it? No, pause. ¿Pause? No, it's fine. I started looking for my lifetime. ¡Dá, es no, no! ¡Dá, es no! ¡Hm! ¡Apa! ¡Cuidado! Ya pusimos ese de allí. Tomamos el tomito de abajo. Tomamos el tomito de abajo. ¡No, bien! ¡No! ¡Para la parte del tomito de abajo! ¡Apá! ¡Para la parte del tomito de abajo! ¡No! ¡Apá! ¡No! Y ya está listo. Y listo, todo si ya está listo y listo, pongo el plástico este que es para limpiar. Lo que hago, con un traco limpio, le quito toda la contaminación, aquí cuando lo agarré. La brecha por primera vez. Mucho lo hace, mucho no. Este wey, que se debe de hacer, se agarra su maqueadora, se pone ahí. Se agarra el socket, vamos a ver si tiene buena carga. Ya está apretado. Ahora si ya apretó un poquito más que la primera vez. Se agarra un desarmador o un punch, lo que tengan a la mano. Aquí está. En buena condición. Ahí está la forma que se cambia. Nuevas brechas, nuevo bearing y nuevo disco en un Cadillac. Esto te va a hacer fuerte. Ustedes quieren estar en el 2018 del mismo sistema. En esta área. Gracias por mirar este video. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.